El presidente de la CONAE, Leonid Aziza, en diálogo para RT, en la cadena internacional, analiza la situación de la inseguridad del país, por qué el Ecuador ha llegado a esta situación. El enfrentamiento del Estado se debe a la implementación del neoliberalismo. Esto no nos sorprende, amigos, porque como ustedes recordarán, las políticas aplicadas desde el gobierno de Moreno hasta el de Lazo provocaron que el gobierno se quede sin instituciones que implementaran la seguridad o la investigación de todos estos grupos los criminales. ¿Por qué? Con la excusa de que, oh, hay demasiado Estado, es un Estado obeso, hay que reducir instituciones. Está bien, háganlo, no hay problema. Lo hubieran hecho, pero no directamente en las instituciones muy delicadas del gobierno, que es la de la seguridad. La seguridad, recordemos, amigos, sin seguridad, en una nación no hay nada. Cuando escuchemos las declaraciones de Isa. ¿Por qué hemos llegado a este punto del Estado ecuatoriano, la población ecuatoriana? Porque en estos últimos años ha habido la implementación directa de las políticas neoliberales. ¿Qué significa aquello? Reducción del Estado. No nos olvidemos, 2017, ¿qué se dijo? Hay que achicar el Estado. El Estado es muy obeso, por lo tanto ahí tenemos. Este es el Estado que tenemos en este momento, incapacitado. Es incapaz, por lo menos, de administrar las cárceles. ¿Por qué más estamos aquí? Porque ha sido aperturado, en este caso. A veces creemos que hasta de manera planificada. ¿Quiénes se benefician del narcotráfico? No es solo nacional, es transnacional. ¿Quiénes se benefician? Según las Naciones Unidas, más de 6 mil millones de dólares se recrea la plata del narcotráfico en el Estado ecuatoriano. ¿Quiénes se benefician? ¿Son esos muchachos sumidos en la pobreza, que son un caldo de cultivo, que en este momento han sido reclutados por el crimen organizado? ¿Son ellos los que se benefician 6 mil millones de dólares? ¿O es el sistema financiero? ¿O es el sistema industrial? ¿Es el sistema, en este caso, comercial? ¿Quiénes se benefician? Ahí está la tarea, desde una política clara en el Estado ecuatoriano para combatir al narcotráfico. ¿Por qué más hemos llegado a este punto? Porque no se tiene una política desde el Estado ecuatoriano. ¿Qué queremos que hagan los jóvenes si no tienes acceso a la educación, a la universidad? ¿Qué hacen esos muchachos? Esos muchachos están siendo reclutados por el crimen organizado por las mafias. Directamente, señores, esa es la declaración de Leonidas y Sam. Y no nos vamos a mentir, o sea, eso es claro, señores. Y no solamente ese sector de los jóvenes. Ese sector de los jóvenes, mujeres, ancianos, incluso personas con ya educación, incluso superior. ¿Por qué? Porque no encuentran trabajo. Muchos estudian para trabajar para el Estado. Yo conozco gente que ha estudiado medicina y tienen aspiraciones a trabajar en un hospital o en el sistema de salud del Estado. Pero van años y no encuentran trabajo. Se dedican a otro emprendimiento. Tampoco hacen. La desesperación aumenta. Y empieza la delincuencia. Eso es normal, señores. Por eso no solo esos jóvenes. ¿A quiénes le echamos la culpa entonces? A todo el mundo. La situación es que el Estado, por reducir esta ayuda, también ha provocado mucho del desempleo en este país. Lo que también ha provocado una grande ola de gente que está buscando buscar la forma de sobrevivir con, delincuenciando, robando o de alguna forma. Con tal de tratar de sobrevivir a esta situación. Porque fuera bueno que también hubiera una economía allá afuera, bueno, para las empresas. No, el país está en quiebra. Entonces, nos damos cuenta que el dinero está llevándoselo solo a un sector, que es la banca. Ya lo vimos. Mil millones de dólares se llevó la banca el año pasado. Todas estas políticas. Todas estas políticas han sido direccionadas solo para, nuevamente, los grupos banqueros de este país. Que al parecer piensan que el gobierno de este país les pertenece. Entonces, ¿qué opinan, amigos? No se olviden de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.